Y nos encontramos en G-SPA con Florencia Sánchez. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien. Muchas gracias, bueno, por la invitación. La verdad que muy contenta de que me hayan convocado, digamos, para charlar un poquito sobre mi vida y, bueno, seguramente sobre los medios, que calculo que es a lo que se me invoca, ¿no? Por supuesto. Queríamos preguntarte tu visión acerca de los medios en Tucumán. Bueno, la verdad que yo en realidad ya hace seis años, cumplo, sí, creo que si no hago mal los cálculos, seis años me recibí de locutora, yo estudié en la UNSTA y estoy ahí con dos materias colgadas para ser colega tuya porque también estudié en el San Miguel. No sé si ya te has recibido. ¿Ya? Bien. Bueno, felicidad. Estamos en esto. Hay una materia ahí. Pendiente. Bueno, yo tengo dos, así que, bueno, esperando que se me dé un tiempito para ir del trabajo, de la vida cotidiana, que no puedo, pero, bueno, está como proyecto, por supuesto, recibirme. Y, bueno, el tema de los medios de comunicación, medio complicada la palabra, no en sí en general, sino acá en Tucumán. Más que nada las personas, ¿no? En la inserción laboral, en el lado ese que vos decís yo quiero trabajar en la tele, yo quiero trabajar en la radio. Vos hiciste radio el año pasado. Sí, yo hice radio, hice televisión también. Televisión hace dos años. Comencé con un programa de CCC también. No sé si lo puedo nombrar. Sí. La programada cuando quier. Bueno, después pasé en la huella también. Tuve la experiencia ya recibida, por supuesto, de, bueno, de practicar, tener esa experiencia en la televisión. Y ya a mí desde chica siempre me encantó. De hecho, yo en los colegios, en los actos, todas las cosas que ve del colegio, siempre estaba ahí actuando o leyendo o presente, digamos, en la parte de actuación. También me gustaba mucho el teatro. Hice también canto, hice coro y, perdón, el teatro en la UNSTA, cuando estudiaba paralelamente locución. Y, bueno, me recibí con la posibilidad en ese momento de entrar, digamos, a un programa de radio. Pero, bueno, como seguramente lo saben todos, todo adhonoren. Era como complicado. Bueno, me iba, digamos, insertando, insertando en el medio de a poquito. Y, bueno, la verdad que pasé. Tengo infinidades de radio por la cual he pasado. No sé, te hablo desde el ámbito del rugby, del rugby tucumano, que yo ser idea nada que ver, hasta por ahí un magazine algo desestructurado, que a mí me encanta, lo divertido, la música. Y, bueno, puedo decir que de radio sí tuve mucha experiencia. Me gustó, me gusta, por supuesto. Pero actualmente no lo estoy ejerciendo para la parte de radio. Sí, de televisión, amo. Me encanta la cámara, me encanta la tele. Así que, bueno, tampoco por el momento no hay nada pendiente, digamos. Si estás trabajando en otra cosa, me dijiste. Sí, estoy trabajando, no sé si puedo nombrarlo también. Sí, sí podemos, vamos por ahí. Después nos llegan las multas. Yo pregunto para que no haya ningún problema después. En el Instituto de Ciencias Empresariales, CENICE. Bueno, estoy convenciendo, no entré hace mucho. Toda la parte comercial, la parte de atención con el cliente, la venta, que, bueno, es como... Estás en lo social, ¿qué es lo tuyo? Claro, actualmente sí estoy en la parte de relaciones institucionales, que es más la parte social, los eventos y la parte de comunicación. De hecho, por ahí me piden grabar alguna publicidad para la televisión, para la radio o cuando hay un programa que va también, la flor está ahí presente, dando la cara. Y vos que viste que tantas personas se reciben, tanto en la nacional como en institutos privados, en comunicación social y también en periodismo. ¿Crees que hay lugar para todos en Tucumán para que puedan vivir de esto? Sinceramente, con la mano del corazón, no. Me van a matar muchos que estén escuchando esto, viendo. Pero, a ver, yo lo hablo desde la sinceridad y también desde la realidad, ¿no? Porque, a ver, si uno se va a Buenos Aires, que también es un... Complicadísimo. Es que vas a ser una hormiguita, no sé, en un mar de arena, pero puede existir una posibilidad en otro lado. A ver, no quiero decir con esto que acá en Tucumán no la haya, pero lamentablemente estamos muy complicados con el tema de lo que es producción, lo que es por ahí, el contenido que se le da. Y también la valorización a lo que son tantos periodistas, comunicadores, como locutores. A ver, yo pienso desde lo personal también, porque lo viví, me pasó de que intenté entrar a muchas radios que son las top acá. Hice el intento, estuve y después me fui porque creo que hoy, por hoy, lo saben todos, pesa más. Por ahí hay una persona que ya es de oficio y de hace años que tiene marcado el registro. Porque la acomoda. También, no quería decir, era justo la palabra que no quería utilizar, pero sí, también. Y bueno, pero tengo fe, yo creo que Tucumán va creciendo mucho. Para todo, para lo que se reciben y también para lo que no estudian también. Aparte yo creo que lo primordial de esto, más allá de que las posibilidades no se la den, uno creo que buscándolas las va a conseguir. A ver, con los programas de CCC, que tenemos la posibilidad muchos de entrar, de armar nuestro programa, de poner nuestras ideas, nuestros proyectos. Yo creo que si uno sigue y tiene fe y cree y va por ese camino insistiendo, insistiendo, yo creo que va a llegar bastante. Al último ella le da la cosa bonita para que no se queden con el panorama duro del no. Y tu vida personal, ¿cómo se mezcló con esto de estar expuesto? Y fue complicado cuando yo estaba, actualmente estoy de novia, pero mis relaciones anteriores eran como difícil. Porque a ver, de por sí soy una persona que no soy conocida en los medios. He trabajado, pero de hecho hasta el último programa estuve en Radio Fish, conduciendo Buenas Mañanas con Seba Filkenstein. Hacíamos los dos el programa y bueno, es como que eso también me daba, tener a alguien tan conocido como es Seba, es como que me daba también el hecho de yo conocer más gente. Pero no, a mis novios nunca les ha gustado que sea tan sociable. Yo en por sí soy sociable desde chica, me encanta charlar, yo puedo estar dos horas hablando de lo que quieras. De hecho en la radio por ahí me colgaba y me hacían volver. Pero bueno, yo creo que no, que uno si lo acepta tal cual es a la otra persona, está todo bien. O sea, lo has podido llevar. Lo has podido llevar. Sí, sí, sí. ¿Casamiento? Y hay proyectos, hay proyectos. Hoy estoy de adivina, hoy estoy de adivina. Estás de adivina, sí, hay proyectos obviamente, esperándolo. Yo ya estoy como encaminada, estoy esperándolo a él que bueno, por ahí se acomode con sus cosas. Pero sí, por supuesto, siempre, siempre hay proyectos de familia, hijos. A ver, no parezco quizás, parezco de 15 años, puede ser, porque tengo 27 aunque no parezca. Pero bueno, no, hay muchos proyectos lindos. Y bueno, ojalá, de hecho las puertas no las cerré nunca para hacer televisión ni radio, que es lo que amo, lo que me apasiona. Así que las puertas, si se me da alguna posibilidad, paralelamente a mi trabajo actual, donde pueda encajar en ese tiempito, lo voy a poner. Claro, lo vas a acomodar y vas a hacer lo que te gusta. Flor, nosotros siempre para finalizar la nota hacemos que el invitado le dé a todos los televidentes que los están mirando algo, una frasecita, algo que los caracterice o algo que con vos quieras que la gente te recuerde con eso. Eso quiero que mires a la cámara y se lo diga. Sí, como qué, puede ser. Como por ejemplo, el que madruga, Dios lo ayuda. Oh, no sé, a caballo regalado, mírele los dientes bien porque seguro que tiene algo. Y a ver, no, me maté. Fede, ¿cómo me avisaste esto si lo preparaba? Mirá de difícil, ¿no? O sea, una frase es algo tan fácil, pero... ¿Qué es lo que te identifique, algo que diga, bueno, esta es Flor Sánchez? No, y bueno, yo creo que, no sé si no lo tomo como frase porque no es una frase, pero sí puedo dar un consejo que uno nunca cambie la esencia que tiene porque creo que es lo que por ahí lleva a que uno sea grande el día de mañana y si no llega con los proyectos o los sueños que uno tiene, es como que de alguna manera igualmente se va a sentir apoyado por la gente, por la familia, que es lo importante para mí, la familia es fundamental y que nunca cambie esa esencia y la personalidad que uno tiene, que lleva, ese niño que lleva adentro, ahí está, ahí voy con la frase. Ahí la armó, entonces, para todos ustedes, Vox Populi. Muchísimas gracias por haber estado acá, por haberte llegado y bueno, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la buena onda y bueno, por supuesto que se queden pegados ahí con Vox Populi. Muchísimas gracias, seguimos con más.